... ... ... ... Amigo ... ... ... un poquito sin movimiento, venga de frente, vaya mando a mi izquierda delante de mi rampa. Bueno, ¿qué llamas? Me muestra. Ahí está llevador. Uno de arriba. Sin movimiento, no teórico, eh. Bueno, pararse ahí, con este pasito de salida, y ya solo movimientos de frente. Abre. Secales. Abre. Abre. Para la derecha delante. Venga. Seguimos adelante. Venga. Seguimos adelante. Seguimos avanzando. Venga. Abre. Seguimos adelante. Venga. Un poquito más negar. Bueno. Salga. Bueno. Saliendo en el ferio. A ver, le charampe un poquito. Le charampe un poquito. Rimo este. Vale, perfecto. Rimo este. Rimo este. Rimo este Ramón. Bueno. Rimo bastante. Bueno. Alarse ahí. Muy despacito. Los dos costeros por pareja. Tierra por pato. Bueno. Venga de abajo. Bueno. Salga de frente por aquí. Un poquito arriba. Venga. Tierra delante. Bueno. Rimo bastante. La trasera con lo que fuera a tierra. La trasera con lo que fuera. Bueno, bueno. Bueno. Ando. Vale. Vuelvo. Vuelvo. De derecha atrás. Ahora derecha atrás. Vuelvo. Aquí adelante. Bueno. Bueno. Seguimos avanzando. La trasera tierra. Eso. La trasera tierra todo lo que fuera. Seguimos avanzando. Derecha atrás un poquito. No corre. La primera un poquito arriba ya. Bueno. Derecha atrás. Bueno. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Bueno. Pararse ahí. Arriba los cuatro. Bueno. ¡Vuelvo! 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 ¡Suscríbete! ¡Vuelvo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!